muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal de otro episodio de pokémon escarlata y púlpura el dlc del disco índigo aunque bueno eso ya sabéis que da igual y en el vídeo de hoy vamos a seguir con el competitivo ya sabéis que últimamente le estoy dando un montón tengo un equipo que me gusta bastante que me ha hecho estela sobre todo y también ha ayudado pan la verdad estoy muy agradecida por eso y literalmente vamos a darle ya vamos a darle ya porque tengo muchas muchas ganas he tenido un examen bastante importante aunque no he jugado hace tres días o sea dejé vídeos preparados entonces estoy como fría sabéis fría con que venga vamos a darle vamos a esperar lo mejor ahora mismo nuestra clasificación es a tal casi un momento que me quito ahí veis que hemos hecho ocho combates de las cuales son seis victorias y dos derrotas una de las derrotas es como mentira porque porque se me desconectó pero sabes como que perdí el internet y ni había empezado porque bueno yo en mi cabeza me quiero justificar con que eso en verdad no no perdí como no le vamos a dar a combate doble vamos a elegir el equipo que es este de aquí y bueno como ya sabéis e e sospechos sospechos crucemos los dedos nuestro equipo tiene una salud o no nos y fue aún a mongos incinerar melena le tengo que se llama estela y nuestros tornados dicho esto ojo 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 Creo que algo de tipo tierra me vendría perfecto Pero claro, no tengo nada de tipo tierra Jaja, la vida es Cruel ¿Qué pasa? Creo que aquí probablemente abrir con Estela Puede ser bastante bueno Probablemente Y no sé, Estela y qué más Tornados, a lo mejor Para meter el viento a fin y también el ataque Este de tipo Volador Archaludón, probablemente aquí también Sea bastante bueno ¿Sabes? Archaludón y de últimas Ojo cuidado, espérate Vamos a abrir con Estela y con Ingeniaruar Luego detrás vamos a llevar a Tornados Y vamos a llevar al Archaludón Sí, 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 sí Hombre que sí Creo que sí, eh A lo mejor me estoy equivocando A lo mejor me estoy equivocando Pero espero no estarme equivocando Hemos dejado detrás a Mongus y al Usifu Espero no haberme equivocado Nos vamos a enfrentar contra un coreano Y a ver qué nos cuenta este hombre El Sobu, a ver qué nos cuenta Curiosidad, en plan, por la cara Sé leer coreano O sea, os lo prometo Os lo prometo Estuve aprendiendo coreano durante un año Porque quería aprender Porque quería aprender japonés No, perdón Quería aprender chino Pero el chino vi que era muy difícil Entonces, quise aprender japonés Vi que tenían tres alfabetos Y dije yo Sí, hombre, me voy a aprender yo tres alfabetos Estamos locos Entonces, pues Me metí en clases de coreano Y estuve dando un año En clases de coreano Y real que sé leer y escribir Y te sé decir cosas como súper Súper básicas A ver Me ha sacado al incineroar Me renta aquí el tera Vamos a hacer aquí el tera Y vamos a hacer el sorpresa Al incineroar ¿Por qué? Lo tengo muy claro Porque él me puede hacer el sorpresa a Estela Y no queremos eso ¿Vale? No queremos eso Espero Espero Que el otro incineroar No sea más rápido que yo Porque la verdad Que me dolería La verdad No os voy a mentir ¿Ace tera? ¿El urshifu o qué? Ajá Vale Yo creo que él no se espera Que le voy a hacer sorpresa Al incineroar Porque si lo inteligente Es hacerle sorpresa Al urshifu La verdad Porque obviamente Me va a matar al Al incineroar Pero aquí hay que intentar Como Hacer las predix Porque si no A lo mejor La estoy liando un montón ¿Sabes? No hombre No Pero no hagas eso Vaya hombre Azote torrencial Pues nada Es decirle adiós Ah No 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 Qué ruina Qué ruina Qué absoluta ruina Qué ruina Qué ruina Qué ruina Esto está muy perdido, chicos Esto ya está perdido Esto ya está absolutamente perdido Pero bueno, lo vamos a intentar Voy a meter el viento a fin El incinerador le va a hacer última palabra A este de aquí Aunque creo que va a ser más rápido Y me va a hacer otra vez la foto torrencial Y todo mal Pero lo tenemos que intentar Porque si no, sí que estamos perdidos, ¿vale? A lo mejor con el viento fin y tal A ver Esto está muy perdido, ¿no? Refuerzo No, si verás Verás No, si se nos lía Se nos lía Se nos lía Tío, ¿en serio? Ni con el viento fin, tío Es que ruina Qué absoluta ruina Qué ruina Qué ruina Y qué palizón Me están pegando Ostras, qué triste Ostras Todo mal Todo mal Vuelve para ahora Volverá a salir ¿Sabes lo que te digo? Esto es lo que tenemos O sea, esto es lo que tenemos Y no le hemos quitado ni un píxel de vida Esto es un show Esto es un show Esto es un show Un absoluto y tremendo show Un tremendo y absoluto show Vamos a hacer Es que tendría que quitarme este de encima Pero es que una plancha corporal No lo va a matar Vamos a intentar quitarnos este de en medio Sorpresa Gracias Gracias Mátalo Tío, hombre Es que le quita nada Todo mal Todo mal Todo mal Todo mal O sea, esto de verdad No me voy a retirar Por orgullo Pero Esto lo veo muy complicado Sí, sí, no O sea Una ruina ¿Qué sacas? Buf Buf Vamos a hacerle un desarme No, es que esto está muy perdido Es que está muy perdido No, no Es que además Ahora mismo Me va a hacer Lo del Golpe este de agua Que me va a matar Y luego el otro Se va a cargar al Duraludón O sea De una Es que creo yo Que es imposible esto Es que le ha salido Absolutamente todo Y a mí no me ha salido Absolutamente nada Es una locura ¿Os habéis dado cuenta? ¿Os habéis dado cuenta también La suerte Lo que hace Y decidir con qué abres O sea Es No, no Es que esto es Es imposible Ahora Mara Algo de tipo Paz mental Si podrías atacar ya O sea No nos vamos a retirar Por orgullo Mira Mentira Sí que nos vamos a retirar Porque Mentira Que sí que nos vamos a retirar Porque este tío Como se ponga a hacer Morazos de torrencia Y uff Que pereza Tres golpes Y vamos con la habilidad De nuestro Pokémon Que se va subiendo A la defensa Todo el rato Y tal Es como uff Uff Mi primera derrota Por favor Por favor No pongáis Porque Lloro Vale Pero a ver Vamos a seguir combatiendo Y ahora veremos Cómo Todo mal Todo mal Vale Seis victorias Tres derrotas Estamos ahí Venga Seguimos 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 Rafael Rango 7 Algo me dice Que va a abrir Con el Goldengo Y con el Feliz Sinceramente lo creo Sinceramente lo creo Y para quitarme algo el Dengo Para quitarme algo el Dengo ¿Qué haría yo? ¿Qué haría? ¿Qué haría yo para quitarme algo el Dengo? Porque yo doy por hecho De que lo va a sacar con el Pelipper Para hacer la lluvia Entonces el Irpineroar Como que no nos sirve mucho ¿Entendéis? Creo que metería el Urshifu Porque si mete la lluvia y eso El Urshifu pega bien puertote Y en verdad Estela En verdad sí En verdad creo que sí O no No porque me pega fuerte Uy todo mal eh Vamos a meter al Tornados Luego a Estela Y vamos a meter al Incineroar Al Archerudón Creo que lo he hecho mal eh Creo que elegí muy mal Con lo que salí Todo mal Todo mal Todo mal ¿Con quién he empezado? Siquiera ¿Con quién he empezado? Grimmsnard Ah pues no No ha salido Con lo que yo creía Venga Urshifu y Tornados Vale Vamos a Tera Cristal Azote Torrencial Al Grimmsnard Aquí danza lluvia El Grimmsnard se va a ir fuera Para empezar Porque esto como te empieza a meter Pantalla Reflejo Todo mal La verdad que eso lo jugaba yo En uno de los competitivos anteriores No sé si os acordáis En una de las seasons Me llevaba el Grimmsnard Y yo metía Pantalla y reflejo Como si eso fuese Vamos La locura máxima Y la verdad que Llanto falso Defensa especial Disminuye mucho Hidrovapor Madre mía tú De una Pero espero que también el nuestro De una Pues se cargue A lo que se tiene que cargar Venga Azote Torrencial Cargarte a la Grimmsnard Se lo va a cargar Efectivamente Vale Dos Y el tercer golpe Vale Estamos Por así decirlo En igualdad de condiciones Ahora mismo Solamente que el nuevo Se altera Y yo sí Vale Creo que aquí Me va a rentar Sacar a Melen Aleteo Porque Archaludón Como le haga algo De tipo dragón Pues le va a hacer mucha culpa Entonces venga Vamos a sacar al Melen Aleteo No me acuerdo El Shikun Este Paradoja Esta Que era Agua dragón No estoy muy segura Vamos a hacer detección O no hacemos detección Creo que vamos a hacerle detección Y aquí vamos a hacer Brillo mágico Yo lo creo Vale Se convierte En tipo Agua puro Creo que en verdad La detección Ha sido mala idea Creo que en sí La detección Ha sido mala idea Hidrovapor Me va a dar a Estela ¿Verdad? Ay Estela Por favor Se más rápida Se más rápida Se más rápida Sí Brillo mágico Cárgatelo Oh Vale Vale Ushifu fuera Bien 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 Y si no hubiese hecho detección Y hubiese atacado Eh Bien Míralo Míralo Eh Creo que vamos a hacer Azote torrencial Por quitarnoslo de encima ¿Vale? Y Brillo mágico Aunque creo que me va a atacar Al melenaleteo Para quitárselo de en medio Hidrovapor Míralo Vale Ok Vale Vale Pero ahora En teoría En teoría El azote torrencial Se lo debería de cargar Son tres golpes Siempre hace crítico Tengo el tera O sea De verdad Vale Bien Bien Ahora pasamos a ser Dos contra uno Yo tengo A mi Ushifu Pera Y Vendaval Esto no tengo que aguantar Caso Y el archa dudón Que Como está lloviendo El El ataque Este El De tipo rayo Este raro De un golpe Sabes El electro rayo El electro rayo No necesita cargar Bien Retirar Toma Madre mía Madre mía Este Este combate No veas Vale O sea Literalmente Ahora nos vamos a Vamos a subir Los puntos Que perdimos Y básicamente Nos quedamos En el mismo sitio Tengo que Tengo que ganar Tengo que ganar más Para subir Y tengo que subir De rango Ya sabéis mi meta Hay que intentar Verlo Estoy todavía Muy bajo Estoy todavía Muy bajo Muy bajo La clasificación Todavía estoy De rango Superboard Esto no puede ser Nada chicos Vamos a dejar Este vídeo Por aquí Si os está gustando El competitivo Por favor Dejadmelo saber Para ver si subir Más competitivo No subirlo Por cierto Ya mismo Ya mismo Ya mismo Se va a venir Otra liga Pokémon Con Pokémon Competitivos Y tal Como me encanta Hacerlo Con Estela Con Pan Con todo El grupito Me hace muchísima ilusión Y de verdad Va a estar Muy 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 guay Quedaos para verlo Y nada Decidme ¿Qué tipos creéis Que van a llevar? Os leo Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Hasta luego